Saludos para tu papá Francisco González, tu tío Jacobo González, tu hermano Deyser, y pa' tus hermanas Seréndida y María Elena, y pa' todos tus amigos de Cuico, frontera de Guatemala, amigo Cristino González, el loquillo. El siempre quiso tener algún día su corrido, y hoy al pasar de los días su deseo se le ha cumplido, y aquí le voy a cantar a Cristino el loquillo del mérito Guatemala, que nació y creció ahí en Cuilco. Cuando tenía quince años, algo triste le pasó, su madre que tanto amaba, se fue y los abandonó, a su hermano, a él y a hermanas, y solitos los dejó, con su papá Don Francisco, de adelante lo sacó. Él quiere mucho a Deyser, su hermano que lo ha ayudado, que en las buenas y en las malas, con Cristino siempre ha estado, y a Heréndida y María Elena, que siempre las ha apoyado, y a su padre Don Francisco, que de él nunca se ha olvidado. Cuando tenía dieciocho años, se fue pa' Estados Unidos, pero sufrió un accidente y se regresó a su cuinco, donde su tío Don Jacobo lo apoyó en lo que pudo, y después de un tiempo se regresó a Estados Unidos, y fue por Altas Sonoras, por donde logró pasar, en lo que pudo. En su camioneta roja, por donde quiera andaba, no se diga, hay en cuirco, y en otras rancheradas, siempre bien acompañado, con su pistola que traiban, nunca se le despejó, por si llegaba a ocuparla, su gusto es traer buenas trocas, y también andar tatuado, y andar con José Manuel, que es su amigo y su cuñado, y aunque le tienen envidia, Cristino no se ha rajado, él es como el gallo fino, que donde quiera ha cantado. Él trabaja de chofer, en los Estados Unidos, en donde está trabajando, y vive con sus amigos, hay en Norte Carolina, en donde es muy conocido, Cristino González Pérez, por loquillo conocido. Y aquí acabé de cantarle, a Cristino González Pérez, por el loquillo conocido. Este bonito corrido, para que nunca lo olviden, sus familiares y amigos.